Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RayMessage Amiguitos Vamos a ver unos vídeos de Jagged Inser2 que hace muchísimo tiempo Que literalmente no relaciona a ellos Por cierto Voy a traeros varios vídeos en este mismo vídeo Vale, de Jagged Inser2, en este caso el primer vídeo Se trata sobre estos Spot O trucos de Capcom Que siempre se te lo piden hacer como tal Y tiene toda la razón del mundo, son bastante buenos Porque se buguean, tío, son muy buenos Son bastante buenos Son bastante buenos, tío Tanto el primero que he dicho, digo ¿Para qué va a poner todos esos cascas al revés? No, no, funciona ahí mucho, y estos igual, estos son bastante buenos, tío Entiendo que es por la física Del marco, que como tal el marco está Mucho más adentro, pero bueno Vale, estos también son trucos Que sabes, pero Bueno, que sabes, pero olvidaste, tanto de Capcom Como de Ivana, y luego ya hablo de siempre, ¿no? Con Jagged Inser2 Bueno, este un poquito de XD, pero bueno Me sirve, básicamente hace que los Skyros hagan agujeros más grandes Bueno, está bien Por cierto, como estaréis ya notando Estoy grabando a día 21 ¿Vale? Esto es jueves, ¿estás más jueves? Jueves Sigo un poquito malo todavía, ¿vale? Lo dije ayer en un short ¿Vale? Que estoy un poquito, bueno, estoy malo Tal, ya estoy bastante mejor Sigo moqueando, sigo todavía con dolor de garganta Aunque no demasiado, pero todo bien ¿Vale? Por cierto, voy a comerme las aceitunitas ¿Vale? Que me apetecía Mmm Coricol, pero es coricol Ya que estoy grabando esto por la mañana Bueno, como siempre grabo y tal Y como es muy tarde para el desayuno Pero es muy pronto para comer Pues una merienda Os voy a decir Cómo se llaman estas cosas en vuestros países Pero me imagino que se llamará igual, ¿no? Aceitunas Lo que se llamaba diferente O es algo diferente Son las pipas, ¿no? Creo que en Latinoamérica se resumen No sé si se comen O se dice simplemente pipas y girasolas Aquí hay un poquito de todo, de verdad Pero bueno, gente Volvemos a esto Tenía muchas ganas de relacionar a Jensel2 O de hacer vídeos así relacionando como tal ¿Vale? Porque lo he dicho Antes lo hacíamos prácticamente todas las semanas Luego acabamos haciéndolo una vez cada tres días Luego una vez cada tal Y luego dejamos directamente de hacerlo Ahora ¡Guau! Igual llevamos Igual llevamos un par de meses Sin racionar Pero este vídeo es antiguo Que te cagas ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Muy buena, eh! Los otros Unos botardos de cuidado Pero ahí lo llevas ¡Casi! Ahí hay un jugador de este No lo sé Todo basamos un bazo Y se lo carga ¡Guau! ¡Guau! Si te vas a ver No te vas a encontrar RedHawel, amigo ¡Hola! No estaba lejos El escondite, eh La verdad no estaba lejos No estaba lejos Para nada Soy un bot ¡Pip, pop! ¡Pip! ¡To muerte, pop! Nunca he visto jugadores Así de malos, tío Ni de malos ni de nuevos, eh Eso me ha pasado a mí Más de una vez, la verdad ¡Ah, güey! ¡Ah, que no se da cuenta el otro! Tío, el que no se da cuenta ¡Guau! En memoria pasa igual De hecho, de normal Lo matas, ¿no? Bueno, igual tenía un Rook Por eso no lo ha matado Joder No le dan una sola hora A los dos equipos ¡Qué guay! ¡No vale! ¡Qué buenas están las aceitunas, tío! C4, tira C4 Eh... Dame un segundillo ¡Lo estaba mirando! Tío, si la cabeza está de frente Está apuntando para acá No lo ve Es un bot ¿Qué coño? He mostrado, ¿no? Las escopetas todo bugueadas Como es de costumbre Grandes Y me tiré a la granada, ¿verdad? Precisamente Me hubiera pasado ni eso, eh Gente, cinc por cinc Me meten un cumple de Jager ¡Qué buena! Esa es súper gente buena La verdad es bastante bien No le dan ni una sola pala Hola, tú Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Estaba cegado el guarder igualmente Yo creo, eh, gente No se ha activado las gafas O se ha activado luego Y no es nada mala idea Más de una vez lo he hecho Y más de una vez me ha funcionado Ah, vale El tema de cegar a un guarder Lo he dicho No es nada mala idea Porque al final Tienes que cuenta Que hasta que el guarder Se ponen las gafas ¿Vale? O sea, tú estás de normal De repente empiezas a tirarle Cegadoras al guarder Y hasta que se las activa Tarda un segundo Medio segundo Pero ese medio segundo Tienes que aprovechar, ¿sabes? Para pusiarlo Para hacer lo que sea Se muere Se va a morir, ¿verdad? Yo no me hubiera fiado, eh, gente Totalmente a dos FPS Sí, la comió Guau Me encanta este mapa, eh De hecho, de mi mapa es pobrecioso ¡Guau! ¡Guau! A mí esto así como tal Me hace gracia ¿Vale? La gracia A ver, no me descojono Me sorprende y tal Pero me pasa eso en la partida Y digo, hostias ¿En serio soy así de malo Como para que esté jugando Con esta gente? ¡Guau! Todo el mundo muerto Tiene que ver A mí, tío, me sorprendería mucho De verdad Me sorprendería para mal Y diría Tío, ¿en serio? Soy tan malo Como para que me estén parejando Con estos jugadores Hola, ¿qué tal? Yo no sé qué es peor Si la Twitch A ver, la Twitch no tiene nada malo En este aspecto Sino El Rook ¿Qué ha dejado que hay? ¿No se han tirado? ¡Guau! Vale, el Rook es Pide y dice peor Guay, empiezo los mocos Juego, macho Grande ¿Qué? Vaya que ha fallado Eso ¡Guau! A ver El primero vale El segundo ¡Buf! A partir del tercero Ya eso no debería ser así Por la Hitbox ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué es lo que abre? Ay, joder Me hubiera gustado Saber que abriría ¡No hay! ¡Buf! ¡Qué falso! Eso sí, chaval Eh... Suben el fob, por favor Que me dan el mole ¡Hostia! ¡está bien! ¡Ohhh! ¡Qué putador, tío! ¿Aquí está bien? Sí, era el pérdida de paquetes y de todo ahí abajo adresa ¡Aquí está donde está! ¡Aquí está! ¡Ping! ¡¿Ping! ¡Ping! ¡Hoy! ¡Vaya! Muy buena Wow Wow, llega un momento en el que no para de comer, eh Madre mía, no sé si se pasa a vosotros que coméis una Esto es como las patatas, tío, como las pipas Te coges una y no me van a escapar de dejar Está buenísimo Muy bien, chaval Bien defendido, buenos píxeles Bien ahí Un poco extraño como piquea, pero ¡Se lo va a hacer! ¡Qué máquina, tío! Buen truquito Vale, muy bien, oye, muy bien, eh Le sabe, le sabe Llevaba 11 kills, tú, amigo Es que vaya... ¿Por qué no he visto esta rotación aquí, tío? Es lo peor que he visto mucho tiempo, eh Eso se hace ahora Que bien, muy bien, chaval Juega sin tiempo ni marcador ¿Cuál es psicópatas o no? ¡Sicópata de cuidado, eh! ¡Oh, qué pena, tío! Hace muy bien igualmente, eh Ha sido muy buena, pero vamos También te digo, la culpa la ha tenido el de arriba Por no cubrir ¿Esto qué es? Un bujo o algo La verdad que si es un bujo Un glitch o algo Estamos en el siguiente vídeo, ¿vale? No me debería gustar No me lo creo que me guste Porque, en fin Son cosas que no valen para nada El tema de... What? O sea, es un... Es el dron de mocio y buqueado Pero ¿cómo coño lo ha hecho? Está demasiado roto eso, eh Joder Gente, es que desde que estoy así mal y tal Pues no estoy demasiado atento a lo que está pasando El tema de Rory, el tema de Glistice y tal No lo sé, ¿verdad? Pero vamos, ese me parece bastante... Bastante tocho Y muy, muy bueno para sacarle mucha información Es más un dron que no pueden romper, te me imagino Tío, a derecha, ¿verdad? Joder, me he dado cuenta de qué estaba pasando, tío Muy bueno, eh, amigo Muy bueno Pero ¿cuánta gente hay ahí? Tres personitas, tú Madre mía A ver, esperable, eh También te digo, esperable Grande Madre ¿Qué coño? Tiene uno detrás, no era ni uno ¿Esto qué es? ¿Cómo es directo mala? Qué bárbaro, qué locura Yo pensaba al principio que era El modo de juego este de DSD De solo un disparo, ¿sabes? Con DSD Luego viste, Dios, ¿no? Tiene habilidad de tener más armas La defensa ya es criminal Solo por verso Madre mía Madre mía, qué bárbaro Qué bárbaro Podría ser yo perfectamente Tanto que se coma la granada Como que la tira Lo mata Ah, lo ha matado este Bueno, a ver Sin más el clip, ¿eh? Pensaba que iba a pasar algo Bastante mejor Joder, mira que eso es complicado, ¿eh? Vete, es que sigo malo, tío Son C4, sí Y lo peor que no lo ha matado Uf What? Wow O sea, lo ha matado O sea, se ha muerto porque El defensor Madre mía Porque el defensor Se ha metido en mitad De la Claymore Y se han cargado tres, tío Con la Claymore, ¿sabes? Ya No se dan cuenta, en serio What? Muy bien por ellos, ¿eh? La verdad Están muy atentos, amigos Me podría haber pasado Perfectamente Y además esta temporada Con todos los errores de ese video que hay Erros de juego 100% Que locura Se va a comer la trampa de cascamos Cuando entre, ¿verdad? Excepcionante Se lo carga el suyo Míralo Uy, mamma mía Lo que no sé que hacía muy bien Ese glitch ahí colgado Toma Para que vuelva ¡Muah! 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 ¡Vaya pedazo de pato, tú! ¡Que locura, eh! Súbete a ver el brillo, amigo No va a ser que puedas ver algo Hostia, claro Este es el mapa antiguo de Outback Estaba guapo Me gustaba, tío Esa escalerita ahí Mola, mola mucho Podría haber pasado cualquier de nosotros Es que están las dos mal puestas, tío Qué buena Hostia, lo que ha tardado en morir Qué buena, tú Qué buena la salida de ambos Qué buena, tío Muy buena, eh Aunque se vea bastante mal por el modo repetición y tal Le hace cochino tocando ahí Noto que eso, cochino Qué cochinote, eh Qué falso Wow Muy falso, amigos Muy falso Muy bien Muy buena Madre mía Madre mía Madre mía Qué psicopata Antes tengo el otro, eh Madre mía, qué es esto Me está dando Se llama los idiotas Lo ponía arriba, los idiotas Madre mía Madre mía, la suerte Madre mía, la suerte ¿Para qué era eso? No tiene sentido Ninguno Ojo Jugabas de splash Digo, de pros Qué coño que tira esto Qué buena Muy buena, chaval Ah, es el láser de De la rato Una transición, ¿no? Espectacular Qué bien Muy bien, chaval Me gusta Esperto, gente Estuve leyendo los comentarios Que no lo he comentado, ¿vale? Estuve leyendo los comentarios De... Porque, bueno A partir de ahora Voy a subir un poquito más De contenido mío ¿Vale? A nivel personal Así, a nivel de short Sí, con tema short Y, oye, gente Pues mira, estoy malo Oye, gente Ha salido un vídeo repetido No sé por qué Pues lo comento así, ¿sabes? En un short rápidamente Que se utiliza a todos Por los... Por eso Por los consejos O por los... Por alguna esperanza, ¿no? Por decir Caramelo, recupérate O no sé qué Digo, o sea, a veces Por los ánimos, vaya Y tanto a vosotros Como a la gente Que me hará consejos Pues mira, Caramelo Yo uso leche con miel O alio con miel Así, calentita No sé qué Que la verdad es que Me gusta bastante Cuando estoy leyendo los comentarios Me gusta mucho, gente Os lo juro, ¿eh? Me gusta bastante Es la ericción, hostia Me han alegrado, tío Os llevo unos días así de mierda Sin hacer... Si puedo hacer mucho Ya estoy viendo Llevo ahora unos 20 minutos Grabando Que no son 20 minutos Hablando como tal, pero Vale, pues no estoy Llevo tan tal Y me cuesta, tío Me duele Pensaba que estaba Bajón de mejor Qué maravilla Así por la zona Cómo me encantaba este modo, tío No, cómo me encanta Igual que el de Rey Oh, qué bueno Llevo, Mutus Uy, se muere también Qué grande Qué guapo, ¿eh? Se me ha gustado bastante, amigo Me ha gustado bastante Vale, gente Voy a dejarlo por aquí Voy a dejar otro vídeo más Pero estoy bastante pocho De la garante Y no creo que aguante mucho más ¿Vale? Mi gente Un placeréremos Si que te pide Con más y mejor Intentaré traer O intentaré traer Más vídeos de Reaccionando Durante toda la semana ¿Vale? En plan Igual traigo 2-3 vídeos A la semana O cositas así O más O menos No lo sé ¿Vale? Adiós Y like arriba Por supuesto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes